Si la hija del dictador que está condenado a la cárcel por criminal y por ladrón tiene la posibilidad de ser presidenta del Perú, voy a ser uno de los peruanos que va a salir a tratar de impedirlo por todos los medios legales posibles. Creo que eso sería una verdadera catástrofe para nuestro país. Mire, yo no votaría por el señor Humala porque sus ideas no son las mías, pero no puedo decir que el señor Humala represente exactamente en estos momentos la señora Keiko Fujimori. La señora Keiko Fujimori es hija de un dictador al que lo hemos visto actuar desde el poder. Por eso está en la cárcel. El señor Humala a mí me pareció en la campaña anterior una persona que representaba las ideas y que creo que contaba con un apoyo muy resuelto del comandante Chávez, algo que desde luego en el poder hubiera significado una verdadera catástrofe para el Perú. En estos momentos entiendo que ha moderado considerablemente su discurso y ojalá sea así, pero no quiero pronunciarme sobre y contra el señor Humala en este momento. Estoy recién llegado al Perú. Hace meses que yo no sigo la actualidad política peruana. También sería irresponsable de mi parte hacerlo. No, yo no tengo ningún temor en opinar. Siempre lo he hecho y muchas veces mis opiniones, que suelen ser bastante claras, me han traído muchas críticas. Pero lo que no me gusta hacer es opinar de una manera irresponsable sobre cosas que no conozco al detalle, sobre un día a día que no estoy siguiendo en el caso de la campaña política peruana, porque hacerlo sería pura y simplemente una irresponsabilidad.